15 años del Plan Colombia, celebran en Washington su aniversario y anuncian nuevo plan, que fue clave, que le faltó, les contamos. O sea que cualquier cosa que se pueda imputar a favor del Plan Colombia, pues tiene que ver con que lo pagó Colombia. Senado descarta constituyente que piden las FARC para refrendar los acuerdos de La Habana. En NS Noticias les contamos cómo va la paz. Una constituyente, ¿qué puede hacer? Pues sencillamente echar al lastre todo lo acordado. Medidas tras escandalosos sobrecargos por obras en Reficar anuncian debate de control político. Yo creo que este es el tema más grave que haya sucedido en el país en temas de corrupción, creo que en toda la historia. Congreso busca regular fotomultas. Asegurarán que sancionados tengan derecho a defenderse. Regiones de Colombia con mayor incidencia de Zika podrían decretar emergencia para luchar contra el virus. Salud pública mundial en emergencia. Por la esencia del paisaje cafetero, Comisión de Ordenamiento se reunió en Pereira para preservar su identidad. Bienvenidos, aquí comienza NS Noticias. La noticia internacional del día tiene como protagonista a Colombia. En Washington, los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama conmemoraron los 15 años del Plan Colombia. La estrategia impulsada por Estados Unidos en 2001 para apoyar la lucha antidrogas tendrá ahora una segunda fase que llevará a Colombia de la guerra a la paz. El Plan Colombia nació bajo el gobierno del expresidente Andrés Pastrana y surgió de la necesidad de combatir el narcotráfico, fenómeno que iba en aumento a finales de los años 90. Hace 15 años este país está en una situación inviable. Muchos sectores internacionalmente se le calificaba pues como un estado fallido. La cooperación internacional de los Estados Unidos sirvió para el fortalecimiento y modernización de las fuerzas militares que muchos catalogaron como un éxito, pero que sin embargo no logró el mismo éxito en el componente social. En el tema social sí fue un fracaso. El último gran fracaso del Plan Colombia fue la famosa planta de exportación de palmitos del Puto Mayo, que la tuvieron que cerrar porque la comió el óxido. Y realmente la posibilidad de dejar atrás los cultivos ilícitos en ese Plan Colombia demostró que fue hecho con mucha chambonería. Para el senador Jorge Robledo el Plan Colombia no acabó con el narcotráfico, pero a juicio de él sí logró el sometimiento económico de nuestro país con los Estados Unidos. El ministro de Defensa acaba de decir que en los 15 años del Plan Colombia Estados Unidos apenas puso 10 mil millones de dólares, mientras que Colombia puso 120 mil millones de dólares. O sea que cualquier cosa que se pueda imputar a favor del Plan Colombia pues tiene que ver con que lo pagó Colombia. Senadores conservadores afirman que esa ayuda económica de los Estados Unidos fue clave y que ahora esperan que los nuevos recursos del Plan Colombia se usen para inversión en el posconflicto. Y ojalá se aumente el apoyo económico y por supuesto tengan éxito las estrategias sobre todo para combatir el narcotráfico, flagelo que ha generado tantos daños en Colombia. Se espera que con la firma de la paz, flagelos como el narcotráfico sean derrotados y que Colombia sea vista a nivel internacional con otros ojos. Mientras las conversaciones de paz de La Habana entre el gobierno y las FARC avanzan a buen ritmo, la guerrilla insiste en la necesidad de una constituyente como mecanismo de refrendación de lo acordado. Carlos Higuita nos cuenta cómo va la paz. Para el senador Jimmy Chamorro, la constituyente exigida por las FARC sería un salto al vacío y se perdería de tajo un trabajo legislativo de más de tres años. Una constituyente, ¿qué puede hacer? Pues sencillamente echar al lastre todo lo acordado durante estos tres años. Es que a quien menos le conviene la constituyente es a las FARC. Frente a la reparación de las víctimas hay voces en el Senado que afirman que esta debe ser una responsabilidad de todos. El Estado y la guerrilla y todos los colombianos, la sociedad colombiana, aquí también deben participar los empresarios. Frente al proceso de paz con el ELN, el senador Juan Manuel Corzo instó al gobierno para que agilice pronto las negociaciones con esa guerrilla y otros grupos al margen de la ley. Y hoy hacemos un llamado al gobierno que avance en el tema con el ELN, es importante eso porque la paz no es un solo pedazo, nos queda nosotros el ELN, el EPL que ha venido creciendo con una inseguridad muy grande en Ocaña. Por otra parte, NS Noticias conoció que este mes llegará al país la Comisión de Verificación integrada por observadores internacionales de la ONU y la CELAD. Y una petición llega desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Solicitan a las autoridades el rastreo de los bienes de las FARC para reparar a las víctimas del conflicto armado. Para la Comisión de Derechos Humanos del Senado, si no se repara a las víctimas y bienes de las FARC son ocultados, es como si no se estuviera diciendo la verdad en el proceso de justicia transicional. No, se van a seguir, es decir, si se le hace un estudio y una auditoría clara a todo, al patrimonio de las FARC, vamos a seguir encontrando bienes, negocios, recursos en bancos en Suiza, grandísimos. Es que las FARC lleva 50 años haciendo un patrimonio, que no es cierto que no tengan recursos, los tienen y muchísimos. Desde la Comisión también se insta a las víctimas a permanecer unidas y no generar divisiones al interior de las ONG que las agrupan. Yo creo que todas las víctimas queremos justicia, queremos verdad, queremos reparación y queremos no repetición. La Fiscalía realiza un balance de bienes incautados y en proceso de extinción de dominio que pasarían al fondo para reparar a las víctimas. Debate en el Senado por los escandalosos sobrecostos en las obras de la refinería de Cartagena. Responsables directos e indirectos tendrán que responder. El informe con Jairo Jacome. Para los senadores no es posible que mientras niños mueren de hambre en el país, la corrupción siga acampante. Por eso tan pronto inician las sesiones extraordinarias y taran a debate a los responsables del desfalco por 4 mil millones de dólares a reficar. Yo creo que este es el tema más grave que haya sucedido en el país en temas de corrupción, creo que en toda la historia. El presidente Luis Fernando Velasco, tan pronto se abran las sesiones ordinarias del Congreso, va a ser el primer debate que se va a realizar. Y yo creo que este debate va a ser de suma importancia porque aparte de las dos personas que yo he citado, pues tienen que haber muchas otras personas metidas en este gran escándalo de corrupción. Para un sector del Senado, si se habla de paz, hay que combatir a la corrupción. Es indignante que la corrupción acabe con las posibilidades de desarrollo y de equidad social y por supuesto yo comparto esa idea de que la corrupción va a ser enemiga de la paz. Hace cuatro años desde el Senado se lanzó la voz de advertencia con lo que ocurría en Reficar, pero los organismos de control, con los resultados que hoy se tienen, no hicieron nada. El presidente del Congreso pide cuentas al gobierno. Para el senador Luis Fernando Velasco hay que aclarar en qué se han invertido los recursos del Fondo Parafiscal que regula el precio de los combustibles. El que además insiste, debe bajar. El senador Velasco ha radicado varios derechos de petición ante el Ministerio de Minas, la Agencia de Hidrocarburos, la Contraloría y Ecopetrol para saber cuántos ha recaudado en este fondo y en manos de quién están los recursos. Ese fondo fue mal debatido, mal aprobado, lo demandamos ante la Corte Constitucional, la Corte Constitucional nos dio la razón y por ello yo no entiendo cómo se sigue cobrando ese fondo parafiscal. Velasco dice que si con el fondo se está recaudando cerca de mil pesos por galón, lo lógico es que se refleje en una rebaja significativa en el bolsillo del consumidor. Mi cálculo que puede ser un poco arbitrario es que se está recaudando por galón, en ese solo fondo, cerca de mil pesos por galón. Si usted le suma esos mil pesos a los dos mil cuatrocientos que se recauda por sobretasa y por impuesto general de gasolina, llegamos a ese abrupto de que en Colombia cada vez que tanqueamos por un galón de gasolina estamos pagando tres mil quinientos pesos por tributo. Es una locura, no se puede pagar tan altos tributos por un solo producto. El senador aseguró que pese a que el precio del combustible ha bajado a comparación de hace cinco años, seguirá en la lucha por conseguir precios justos. Y también se alzan voces para que se tomen medidas urgentes que reduzcan el desempleo en dos ciudades en las que los índices son preocupantes, Cúcuta y Quibdó. Aunque la tasa de desempleo del 2015 fue del 8,9%, la más baja en los últimos 15 años, ciudades como Cúcuta y Quibdó registraron las más altas del país. En Quibdó faltan mayores oportunidades, faltan más empresas, las únicas oportunidades o fuentes de empleo se encuentran alrededor de las instituciones. Asegura el senador Andrade que en Quibdó se requieren medidas urgentes. Generar un plan de choque, un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. En Cúcuta, el empleo informal hace parte de la cotidianidad de sus habitantes. Hoy Cúcuta tiene casi un 20% de desempleo, más de un 70% de informalidad y eso se ha traducido obviamente y ha generado hechos de violencia. El senador Andrés Cristo le pidió al gobierno medidas duraderas que saquen a flote la economía. Que se le ayude a crear una nueva clase de orden empresarial que irrigue ese sector comercial del que siempre ha dependido una ciudad fronteriza, como tiene que ser. Los legisladores aseguraron que estarán vigilantes ante la situación económica de sus ciudades. Ley 1010 del 2006, acoso laboral. Toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno. Si usted es uno de los colombianos sancionado con una fotomulta de tránsito, le interesa esta noticia. Un proyecto de ley busca reglamentarlas. Los conductores se quejan porque no pueden defenderse tras ser multados. Estamos con el senador de Cambio Radical, Antonio Guerra de la Espriella. Senador, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿De qué se trata la iniciativa? Hola, Marcela. Mil gracias por tan amable invitación. Un número importante de críticas e inconformidades por el establecimiento y arbitrariedad con que se trabajan estas cámaras nos ha permitido presentar un proyecto de ley al Senado de la República que recoge una reglamentación mínima a través de un concepto técnico previo que debe emitir el Ministerio de Transporte para darle la facultad a los entes territoriales de poder contratar y establecer este tipo de dispositivos electrónicos con el fin de controlar y regular la velocidad de las vías en Colombia. Entendemos, senador Guerra, pero ¿qué hacer con las quejas de los ciudadanos? Hoy no se puede hacer nada distinto a echar para adelante este proyecto de ley que entre otras cosas contempla una doble instancia a efectos que una vez sea impuesta una sanción a un conductor este pueda conocer la veracidad de dicha multa y por consiguiente tener la certeza de que no hubo manipulación de estos aparatos electrónicos para tratar de favorecer el recaudo de las sanciones. Por eso el proyecto de ley, repito, contempla una doble instancia a la cual puede acceder la persona presuntamente involucrada. Senador, pongamos un ejemplo. Vías rápidas como la doble calzada entre Cartagena y Barranquilla tiene tramos para reducir la velocidad a 50 kilómetros por hora y allí hay cámaras instaladas. ¿Será que de pronto se está exagerando con el tema? Es inconcebible que a estas alturas, cuando Colombia ha avanzado y progresado importantemente en materia del mejoramiento de sus vías, que existan tantos límites de velocidad de impuestos por el ente central a través del Ministerio de Transporte y los entes territoriales. En aras de homogenizar esta circunstancia es que se pretende que se expida un concepto técnico previo por parte del Ministerio de Transporte para que se pueda establecer el verdadero límite de velocidad y que este no sea arbitrario por cuenta de los entes territoriales. Senador Guerra, gracias por estar con nosotros en NS Noticias. Muchas gracias, Marcela, muy amable. La preocupación por la propagación y los graves efectos del virus del Zika en humanos crece. La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria global tras el incremento de casos presentados en América por la picadura del mosquito. En Estados Unidos se confirmó que el Zika se puede transmitir sexualmente y pese a la difusión de cómo prevenirlo, es insuficiente la pedagogía. Uy, la verdad, he escuchado pero no tengo claro todavía. No sé. La pedagogía no tiene que hacer una cadena en campaña publicitaria sobre las medidas que se tienen que adoptar en este tema de prevención de la enfermedad. Por eso desde el Senado se hace un llamado para que los gobernantes de las regiones críticas por la proliferación del zancudo que transmite este virus se declaren en emergencia sanitaria. Si este es un mecanismo, declararse en emergencia para acceder a recursos rápidamente, para poder contratar rápidamente, para que en la declaratoria de emergencia puedan comprar los insumos de manera rápida, los equipos necesarios para poder hacer la tarea. Usted, desde su casa, puede ayudar a evitar que se propague. En ciertas temperaturas los repelentes son buenos para el mosquito, la picadura del mosquito del Zika. Hay una pastilla que se llama teamina, que ayuda a que los mosquitos no te piquen. Pues evitar todas esas cosas, dejar los charcos de agua, las botellas de agua, las llantas llenas de agua, todo eso. Y si es portador del virus, utilice preservativos en sus relaciones sexuales. Los estragos del fenómeno del niño se han sentido con fuerza esta semana en todo el territorio nacional. Las altas temperaturas causaron graves incendios forestales, mientras sigue bajo el caudal de los ríos. El tema preocupa a todos. El senador del partido de la U, Milton Rodríguez, estuvo con Lina Durán en Para Contar. Hoy nos acompaña el senador Milton Rodríguez, quien es el presidente de la Comisión Quinta del Senado. Bienvenido. Muchas gracias, Lina. ¿Nos tomó desprevenidos el fenómeno del niño en el país? Para nada, Lina. Esa es una cosa que se venía anunciando. El director del IDEAM lo dijo hace más de un año. Se nos corrió unos meses, pero llegó y llegó para quedarse con unos efectos realmente desastrosos. ¿A quién responsabiliza de que no hizo la tarea en su momento? A ver, mire, hay muchos actores. El Fondo de Adaptación. El Fondo de Adaptación al Cambio Climático surgió con una inmensa expectativa. Porque es que no es solo mitigar, sino es prevenir, adaptarnos estructuralmente a lo que se viene en materia de cambio climático. Y ni hablar de lo de la dirección de gestión del riesgo. Yo pienso que ha habido errores. Lo de Gramalote, lo de Útica en mi departamento en Cundinamarca ha sido una verdadera muestra de lo que no se debe hacer. Por este fenómeno del niño, actualmente tenemos más calor, menos agua. ¿Hay algún proyecto de ley que se esté tramitando en estos momentos que pueda preparar al país para lo que viene? Lina, estamos esperando ansiosamente que el gobierno nacional, así como presentó en su momento una reforma al sistema general de regalías, presente una reforma al sistema nacional ambiental, para hacer más eficientes las corporaciones autónomas regionales, para tener instrumentos sancionatorios para el cuidado del medio ambiente, para poder mejorar precisamente los niveles de reforestación y cuidado de nuestras cuencas. Brevemente, senador, ¿qué hace usted en su casa, en su diario vivir para ahorrar agua? Lina, cosas muy sencillas. Cerrar la llave mientras uno se está afeitando, cepillando los dientes. Si de pronto uno se está duchando y antes duraba 10 y 12 minutos, toca hacer una ducha express de 5 minutos. Tratar de no lavar los carros como se hacía frecuentemente, que uno lavaba un carro una y dos veces a la semana, ya no se va a poder. Esperamos que todos los colombianos sigan esos buenos ejemplos suyos. Senador, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Lina, y de verdad, un saludo a todos los televidentes. Y la próxima semana los esperamos con más invitados en Para Contar. Pereira fue el sitio de encuentro de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. Tras la sesión, se resaltó la importancia de conservar la esencia de los paisajes de la zona cafetera y la integración de la región. Valorar la cultura cafetera y contribuir a su conservación y sostenibilidad es la apuesta de los pereiranos, así lo aseguró el senador Carlos Enrique Soto, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. La necesidad de llevar conferencias a todas las ciudades y a todos los pueblos hasta donde se pueda, iniciando por esas grandes ciudades nacionales e internacionalmente, de eso se trata, de vender cuáles son las fortalezas de nuestra gente, de qué es lo que ha hecho durante generaciones y generaciones, durante estos más de 100 años del nacimiento de la cultura cafetera en Colombia. Calda, Risaralda, Valle del Cauca y Quindío son los departamentos que hacen parte de la integración regional, que buscan mejorar la tradición cultural cafetera, impulsando la economía, la productividad y la competitividad. Por lo cual tenemos que defender primero el cultivo del café, hay que defender para que ese caficultor que sea envejecido no cierre su finca, sino que haya jóvenes que continúen con la cultura del café. Tercero, tenemos que asegurar que el medio ambiente, fauna y flora se proteja. Necesitamos una interacción de las instituciones, de todos los ministerios. La Unesco está próxima a revisar el paisaje cultural cafetero, declarado como Patrimonio de la Humanidad. Con la renuncia del defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, una iniciativa toma fuerza en el Senado. Que la terna, para elegir su reemplazo, esté conformada únicamente por mujeres, así garantizar la defensa de los derechos humanos. Erika Plazas nos cuenta. Con la intención de resarcir a todas las mujeres del país, la senadora Vivian Morales hizo un llamado al gobierno nacional para que la nueva persona a cargo de defender los derechos del pueblo sea una mujer. Frente a todos estos temas de la violencia sexual, del acoso laboral y del acoso sexual, creo que en cabeza de una defensora podrían tener una magnífica protección y una magnífica garantía para los derechos humanos de las colombianas. Para la senadora en Colombia existen muchas mujeres que están capacitadas para ocupar el cargo. El mensaje es para que el presidente de la república piense en hacer una terna de mujeres, y mujeres hay muchas. Juristas excelentes, con capacidades éticas, morales, probadas en la actividad pública en el país. Ante esta propuesta, diferentes congresistas han mostrado su apoyo. Arroba Castilla, senador. El país debe respetar y reconocer a las mujeres. Defensoría del Pueblo debe ser dirigida por una mujer. Arroba C. López Analista, ya logramos la primera meta, que un personaje indigno del cargo renunciara. Ahora elijamos a la mejor colombiana defensora del pueblo. Así las cosas, se espera que el presidente Santos envíe a la Cámara de Representantes una terna compuesta por solo mujeres. Ley 1010 de 2006, acoso laboral. Objeto, definir, prevenir, corregir y sancionar diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo, en general todo ultraje a la dignidad humana sobre quienes realizan actividades económicas en el contexto de una relación laboral, privada o pública. Y esto ha sido noticia en la agenda legislativa. Próximamente el Senado de la República recibirá la visita del Congreso de Indonesia. El secretario general del Senado, Gregorio Elhach, nos dio detalles. Para que sean capacitados por parte de nosotros, los del Congreso de Colombia, una delegación numerosísima de congresistas de ese país, que han escogido el Congreso de Colombia como el más avanzado, el que más modernidad ha introducido en sus funcionamientos. El presidente de la Comisión Primera del Senado, Manuel Enríquez Rosero, acompañó la conmemoración del Día Internacional del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, la cual fue realizada en el Congreso de la República. El senador Jaime Amin habló con NS Noticias sobre el proyecto de ley que busca proteger todo objeto que se encuentre sumergido en aguas colombianas. Para que se preserve con todas las garantías la titularidad sobre cualquier hallazgo y el contenido del mismo que esté en las aguas territoriales colombianas. Hoy desde Pereira, Alexandra Guerrero nos tiene las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. A la pregunta ante el inminente sequía, ¿qué medidas toma usted para contrarrestar los efectos del fenómeno del niño? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Joan Sebastián 60. Una de las medidas es ahorrar agua y evitando la tala de árboles. Esto es lo que todos los colombianos deberíamos hacer. Arroba Tauti Vargas. El ahorro de agua y energía para los municipios de Colombia. Hashtag todos contra el derroche. Arroba Juan P. Barragan 11. Reducir el consumo de agua colocando reductores a lo menos posible y apagar las luces cuando no se necesiten. Participe en el sondeo semanal. ¿Cree usted que deben regularse las fotomultas? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y hoy desde el Bioparque Ucumarí en la ciudad de Pereira vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Senador Edinson. En el Consejo Programático Nacional del Partido Liberal fortalecemos la conducción del Estado en el postconflicto. Arroba José David Name. Desde hace mucho me dediqué en el Senado a debatir las desviaciones en las que incurriría a reficar. Arroba Honorio Enríquez. Arroba Luis Felipe Henao. Ministro, lo invito a que conozca la realidad de la Alta Guajira, los más necesitados sin agua ni vivienda. Arroba Alex López Maya. Cientos de niñas que cuidan madres comunitarias en Colombia aún no son protegidas por el ICBF. No las vincula como trabajadoras. Un día de felicidad es el mejor regalo para menores de bajos recursos en Soacha. Estudiantes de Bogotá les enseñan a través del juego y ponen así su granito de arena para construir un mejor país. Una iniciativa de exalumnos y alumnos del Colegio Inglis Scudio como resultado de la Fundación Corazones Unidos. Nace como un sueño y hoy es una realidad que siento está apoyando a muchos niños y a sus familias en Soacha. Este proyecto más que todo nació porque yo quise mostrarle la realidad de otras personas a estos compañeros míos que también tenían el estilo de vida que yo llevaba. Un estilo de vida de perfeccionismo que nada nos faltaba. Entonces yo quise romper ese esquema, esa orgullita social en la que vivíamos nosotros y mostrarle la dura realidad que otros niños a nuestra misma edad sufrían. Con el propósito de regalar felicidad, recreación, juegos, sonrisas, para los más vulnerables ha ido fortaleciendo la misión de este grupo de jóvenes. No solo darles el tema de entretenimiento sino que también transmitir un mensaje hacia ellos y transmitir valores. Un proyecto que inició dirigido a niños de Soacha. Hoy ha crecido de tal manera incluyendo personas de la tercera edad y también campesinos que esperan una vez al mes la visita de estos jóvenes para salir de la cotidianidad. Es algo que ella no quiere tener más, sino quiere dar a otras personas que lo necesitan. Es una labor muy bonita que ellos hacen con niños de bajos recursos y a ellos los han llevado a conocer distintas partes de Bogotá que uno como madre, cabeza de familia, no puede hacer. María José Ramírez, fundadora del proyecto, espera que a su equipo se sumen más voluntarios para continuar con esta labor social. Fundación Corazones Unidos, estamos construyendo país. Escríbanos y cuéntenos sus historias. En redes sociales estamos en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como arroba noticiero senado. Si quieren interactuar con el presidente del Senado pueden hacerlo a través de su cuenta arroba velasco luis f o ingresando a la página www.senado.gov.co. Hasta aquí la información, somos SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.